¿Podemos dejar de pecar? Esa es la gran pregunta. Descubren este episodio de LED en vivo. Luz exponiendo lo desconocido. Gracias por estar aquí con LED, Luz Exponiendo lo Desconocido. Si eres nuevo, te invitamos a que te suscribas a este canal y vamos a tener más videos de este tipo, conversaciones, invitados. Y no te olvides de compartir con otras personas sobre este canal y sobre este tema también. Hoy tenemos un gran tema que vamos a compartir con todos ustedes. Y tengo un gran invitado que es Sebastián. Gracias por estar aquí con nosotros. Y déjame decirte, el tema está nada más con el título. Gracias, Alex. Un placer estar acá. Y la verdad que sí, esta pregunta es muy común en las iglesias y por lo general siempre está un 50-50. Algunos dicen que no, algunos dicen que sí. Entonces, vamos a resolver esta pregunta hoy. Pues sí, porque a mí déjame decirles de que podemos dejar de pecar. O sea, esa gran pregunta que la verdad me gustaría saber la respuesta, pero hoy que nada, Sebastián tiene la respuesta. En realidad, la Biblia tiene la respuesta y eso es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a partir con otra pregunta. Vamos a partir con, ¿qué significa ser un cristiano? Entonces, Alex, nómbrame características de un cristiano. Amoroso, feliz, amable, alegre, respetuoso, honesto, ¿no? ¿Otra cosa más se te ocurre? Justo. Justo, mira, qué bien. Baila por la justicia, ¿no? Amén, ya, claro que sí. ¿Qué más? No es mentiroso, ¿no? Dice la verdad. Mentiroso, claro que sí. Anda ayudando a la gente. Amén, claro, sí. Cristiano. Ahora, si nosotros tomáramos toda esa lista, ¿tú tienes todas esas características? Ajá. Estamos trabajando en ello. Y yo también. Yo creo que estamos todos trabajando en ello. Pero, si somos un cristiano, debiéramos tener todo eso, ¿no? Eso sí, este, cuando escucho ser cristiano, se me va en la mente de los frutos del Espíritu, ¿no? Claro, ¿cierto? Entonces, si nosotros no tenemos todos esos frutos, si tenemos solo algunos, tenemos que trabajar para poder tenerlos todos. Porque, mira, fíjate que 1 Pedro 2.21 dice, Porque para este propósito habéis sido llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, un cristiano es un seguidor de Cristo. Entonces, si Cristo fue bondadoso, fue, ayudaba a la gente, y tenía, él sí tenía la lista completa, ¿no? Humilde. Claro, humilde. Él tenía la lista completa. Y si él podía, y si nos deja acá la Biblia, que nosotros podemos seguir sus pisadas, y que sea nuestro ejemplo, claramente ser un cristiano de verdad es porque tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, ¿no? Ajá, claro que sí. Tal cual. Ahora, mira. Primera de Juan 2.6 dice, El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces, eso es muy interesante porque, amigos, si ustedes quieren seguir a Cristo, la Escritura es clara. Tienen que andar como él anduvo. No hay otra solución. No hay otra solución. Es la única manera de poder ser un cristiano verdadero. Andar como Cristo anduvo. Ahora, yo te pregunto, Alex, ¿tú crees que la Biblia miente? No, no, no. Esa es una respuesta verdadera total. Claro, ¿no? Nosotros como cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y si en la palabra de Dios nos está diciendo que el que permanece en él debe andar como él anduvo, es porque entonces podemos hacerlo. Esa es la gran promesa, ¿no? Ajá. Dios no nos va a pedir nada que sea imposible para nosotros. Ahora, ¿sabes cuál es el gran problema que ocurre en muchas, muchas partes del mundo? Cristo no es el problema, claramente. El problema es cómo nosotros catalogamos a Cristo. Interesante. ¿Sabes? Porque, mira, por lo general hay dos tipos de Cristo. El Cristo popular y el impopular. Oh. Y por lo general a la gente le gusta dividirlo, cuando en realidad Cristo es solo una persona, ¿no? Y a veces decimos de que, ah, me gusta ese Cristo, pero el aquel no me gusta. El aquel no me gusta, claro, ¿no? Tal cual, ese es el tema. Porque el Cristo popular es el Cristo que te bendice y te da y te regala la salvación y es gratis. Y no es mentira, es cierto. Es. Gracias a Jesús que tenemos la salvación gratis. No tenemos que pagar por nuestra salvación. Solo tenemos que rendirnos a él, arrepentirnos. Dios y Jesús nos perdona. Dios nos perdona. Todo por los méritos de Jesús. Y gracias a él podemos ir al cielo. Amén. Sí, nosotros tenemos que pagar un peso por ello. ¿Cuál es el otro Cristo que no es popular? El otro, el otro, el impopular es el Jesús que quita. El que quita de tu vida. Que quita. Ajá. Así como, por ejemplo, Job. ¿Te acuerdas de Job? Ok. Cuando a él se le fue todo, ¿cierto? Y él dijo, alabado sea el nombre del Señor. Dios dio, Dios quitó. Alabado sea su nombre, ¿no? Entonces vemos que no solo Dios da, sino que también Dios puede quitar. Entonces, miren, interesante. Veamos lo que dice Jesús en Mateo 11, ¿no? 28-29 dice, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En lo último del versículo, yo creo que este mundo lo necesita. O sea, en este año que estamos viviendo, en el 2020, ¿verdad? Y este, queremos paz, ¿no? Queremos ser, este, descanso en nuestras almas. Claro que sí. Porque tantas noticias que escuchamos, de que la verdad es de que, ¿cómo me gustaría estar mejor abajo de un árbol? Ajá. Y tranquilos por dos horas. Y tranquilos, ¿no? Y no pensar en los impuestos. En todo eso, sí. Pero mira, qué interesante acá que el verso dice que nos va a dar descanso, nos va a hacer sentirnos con paz, pero hay algo entre medio, que quizás no nos dimos cuenta. Dice, Llevad mi yugo sobre vosotros. Y esa es la parte que la gente ya no le gusta, ¿no? Entonces ahí dice, No, pero mira, a mí me encanta que Cristo me da paz, y que yo puedo ir hacia Él, y me hace descansar. Pero cuando me dice, Lleva mi yugo. Ah, como que ya no quiero, ¿no? Ya no quiero, ya no se me olvida. Yo no quiero ese Cristo, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que aprender a que Cristo sí pide cosas de nosotros, y que no necesariamente siempre van a ser agradables. Entonces, miren, este verso es muy interesante. En Lucas 9, 23, Jesús, es interesante, lo seguían, multitudes lo seguían. Mientras Él iba hacia un monte, por ejemplo, a predicar, y en ocasiones como esta, Él se daba la vuelta, miraba a la multitud, y decía, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si tú eres un cristiano, es porque lo quieres seguir, ¿no? Si tú eres un cristiano, es porque lo quieres seguir. Entonces, ahora, fíjate lo que dice Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz, cada día, no solo un día, cada día, y sígueme. A veces nos olvidamos de cada día, ¿no? Claro. Y decimos, nada más una vez al año, ¿no? Entonces, si queremos ser como Él, si queremos ser como Cristo, tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguirlo cada día, cada día. Entonces, ahora, ¿qué será tomar nuestra cruz? ¿Cuál será el problema? Entonces, mira, vamos a hacer una invención. Vamos a pensar que existe un libro en la Biblia de San Sebastián. Es mi libro. Yo lo escribí. Es un libro ficticio, lo quiero dejar bien en claro porque no quiero que malinterprete. Es una lectura ficticia. Son tus gustos, Sí, sí, claro, por supuesto. Como mi Jesús lo quiero ver. Claro, algo así. Vamos a leer San Sebastián 67, versículo 405, porque yo escribo mucho, ¿viste? Entonces, ¿hay alguna comida que no te guste? Creo que griega. La griega. La probé una vez. O sea, me gustan algunas cosas, pero no te gusta. No te gusta mucho. No te gusta mucho. Entonces, un poco grega. Vamos a leer San Sebastián 67, 405. No lea, lo voy a inventar ahora. Dice, si vosotros me amáis, hablando Jesús, es a Jesús que estaba hablando, si vosotros me amáis, tenéis que comer griega todas las mañanas. Pero vos amas a Cristo, ¿no? Claro. Me lo tuviste que comer el taco, ¿no? ¿Y comerías? Pues sí, porque amo a Cristo. Entonces, ese es el tema. Ahí es donde está la cruz. Entonces, no siempre, a veces, lo que Jesús nos pide es agradable. Sobre todo cuando son cosas que nos gustan. Claro. ¿Cierto? Porque eso es cuando no te gusta. Pero, por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita? El mole poblado de México, hermano. ¿Y qué pasaría si de repente la Escritura del Señor dice, pero si tú me amáis, dejarás de comer eso. El mole nunca más en tu vida. Lo dejo. Claro, ¿no? Pero así como que, ¡ay! Claro. Entonces, ese es el gran tema de nuestra vida, la humildad. Ser como Cristo, porque Cristo fue humilde hasta la muerte, ¿no? Sumiso hasta la muerte, como dice Filipenses, capítulo 2. Entonces, ese está nuestro tema. Tenemos que seguir a Cristo como Él fue humilde y llevar nuestra cruz. Ahora, fíjense lo que Él dijo también. Mateo 7, del 3 al 14, dice, Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hayan. O sea, claramente, el camino, el caminar del cristiano es estrecho. No es fácil a veces o puede ser fácil si nos entregamos completamente a Cristo, pero como le hacemos la pelea con nuestra voluntad, se nos hace difícil. Y otra cosa que yo puedo ver es que a veces cuando venimos a Cristo tenemos todas esas llagas de la vida pasada con tanto pecado y a veces puede ser un poco difícil o fácil decir, ¿sabes qué? Aquí estoy, tómame. Y otra puede decir que tantas cosas que hicimos en el pecado y ahora tenemos que cambiar porque cuando venimos a Cristo es luz, ¿no? O sea, entonces nos muestra, nos muestra, es una otra palabra y ese es el tema que cuando nos muestra, ahí es donde uno tiene que tomar la decisión. Es decir, ¿sigo lo que Cristo quiere de mí o sigo mi propio camino? ¿no? Mira la siguiente, es muy interesante. Mateo 7, 21. Jesús les dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea, ya podemos ver que hay dos tipos de cristianos, porque acá el que le dice Señor, Señor es porque supuestamente es cristiano. Pero le dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. O sea, fíjate que interesante, era gente que profetizaba. No echamos fuera demonios, o sea, exorcizaban. Son personas que están cristianas, cerca de Dios, ¿no? Claro, se supone, Hacen esas cosas predichos, ¿no? De profetizar y sacar demonios. No hicimos en tu nombre muchos milagros, o sea, hacían milagros, o sea, eran personas que profetizaban, hacían milagros, sacaban demonios, y Dios les dice, apartados de mí, a seres de maldad. Pero, ¿cuál era la clara acá entre la separación entre el cristiano verdadero y el que lo es solo de nombre? Es el que hace la voluntad de mi padre. ¡Wow! Poderoso. Poderoso, sí, sí. Y lo podemos ver de nuevo acá en la parábola de las diez vírgenes, ¿no? También, las vírgenes representan a los cristianos, y eran todos cristianos entonces. Pero, las que les faltó el aceite fueron y llegaron tarde, les dijo, Señor, Señor, ábrenos, y le hizo, ¿no? ¿Y qué les dijo? No te los conozco. No, no los conozco. Yo creo que es una respuesta muy fuerte, ¿no? Una respuesta triste, fuerte, que la verdad no queremos, no queremos escuchar, ¿no? Que viene de Jesús, sino de nuestro Salvador. Y tampoco Jesús la quiere decir. No, claro que no. Porque Él vela para que nosotros seamos humildes y lo sigamos. Pero lamentablemente lo va a tener que decir a quienes tuvieron un corazón duro y no quisieron aceptar su verdad. No quisieron hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Quieren hacer nuestra propia voluntad. Correcto. Y eso creo que es muy... Correcto. Entonces, mira, Mateo 5, 48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre está en los cielos, es perfecto. Wow. O sea, es una promesa, pero también es un verbo, ¿no? Tiene una acción. ¿Ok? Sed pues perfecto. Claro. O sea, no te está diciendo de que, pues a lo mejor si eres... Claro, claro, claro. Es algo que tenemos que... Claro. Es no what if. Tenemos que... Tienes que hacer eso. Hacer algo para poder llegar ahí. Cuando sea, o sea, es un verbo. Entonces, hay algo también muy interesante en Apocalipsis, nosotros vemos en el mensaje de los tres ángeles algo muy interesante, ¿no? Si nunca han visto el mensaje de los tres ángeles, lo pueden leer en Apocalipsis 14, del 6 al 11. Poderoso, ¿no? Ah, sí, muy poderoso y es un mensaje muy claro. Básicamente, estos son los puntos. Dice que hay que temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio llegó, ¿no? Entonces, tenemos ahí un creador que va a hacer un juicio en algún momento y va a ser genial porque ese juicio va a ser el día que esta tierra va a dejar de existir y vamos a ser salvos. Los salvos se van a ir con el Señor y va a quedar el resto aquí en la tierra, ¿no? Y el resto del mensaje dice que ha caído Babilonia, que es el falso sistema religioso que ha estado engañando al mundo y si alguno adora a la bestia será destruido. Entonces, vamos a ver en el fin de los tiempos dos tipos de cristianos. Vamos a tener a los que adoran a la falsa religión, a un falso Dios y a los que adoran al Dios de verdad. Que hacen su voluntad. Claro, a los que hacen su voluntad, a los que temen a Dios y le dan gloria. Entonces, ahora yo me pregunto, ¿de qué grupo vas a estar? ¿De qué grupo quieres estar? Ser humilde, de verdad. Ser humilde, ¿no? Estamos viviendo en unos tiempos difíciles y la verdad cuando era yo pequeño mi papá me decía, ¿no? Va a pasar eso, va a pasar esto, estamos viviendo en los días difíciles de los últimos días bíblicamente hablando. Pero realmente, o sea, es como que enciende la televisión, en las noticias, o qué sé yo, es lo que realmente como que si estás leyendo el libro de Apocalipsis, ¿no? O sea, todo eso. Entonces, yo creo que es necesario hoy tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? Dios, o sea, Jesucristo, a lo mejor he vivido de este tipo de vida o ven y ayúdame porque yo no puedo. Y a veces, o sea, como tú me dijiste, ¿cómo puede ser uno de ser cristiano las características? Y me preguntaste, ¿tú lo eres? Y no podemos nosotros hacerlo nosotros solos. Claro. Porque está la promesa en Filipenses todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, tenemos la promesa de que Jesucristo es aquel que nos va a apoyar, ayudar. Nos da la fuerza, claro. Para cumplirlo, ¿no? Correcto. Eso es muy importante. No podemos hacerlo solos. Tiene que ser con Cristo. Amén. Ahora, lamentablemente, muchos piensan que porque, ah, ya se bautizaron y van a la iglesia y ya está. Fíjense qué interesante. Por eso el mensaje de los tres ángeles es tan importante. Fíjense qué dice acá. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel. Pero mire qué interesante. No fueron santificados por la obediencia a la verdad. Abandonarán su fe y serán engrosados a las filas de la oposición. Qué fuerte. Porque yo me imagino, oye, mis amigos en la iglesia, padres de amigos, pastores, ¿no? O quizás yo, ¿no? Yo. Claro. Imagínate rechazar el mensaje que Dios me ha dado y inguir engrosar las filas de la oposición. Estamos utilizando una palabra, la humildad. Y yo creo que ser cristiano en ese tiempo que estamos viviendo es clave. ¿Sabes por qué? Porque, como tú dijiste, o sea, hacer la voluntad de Dios. Entonces tienes que ser humilde para aceptar, no el yo, como decimos, pero decir, ¿sabes qué? Aquí estoy. Ayúdame. O sea, haz de mí lo que quieras. Exactamente. Pero déjame decirte, ¿no es algo débil la palabra humildad? O, 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 poner todo abajo y decir, bueno, pues soy, estoy sin mentiridad. No, no, déjame decirte, porque te entregas a Dios, pero estamos hablando del Dios Todopoderoso. Amén. Que tú dices, ¿sabes qué? Voy acá humildemente, quiero hacer tu voluntad y Dios dice, ¿sabes qué? Conoce nuestro corazón y dice, ¿sabes qué? Te voy a bendecir. Wow. Amén. Hay una par. Somos poderosos en su mano. Poderosos en el Espíritu. Ajá. En las manos de Dios, porque hay cosas posibles. Qué lindo, esto me encanta. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá para reclamarlos como suyos. O sea, aquí es otra reafirmación más. Podemos reflejar el carácter de Cristo. O sea, que esa promesa se va a cumplir. Claramente. Si confiamos, claramente. Si hacemos la voluntad de Dios y estamos esperando nuestra segunda venida, Correcto. Correcto. Pero rendidos a los pies de Cristo, ese es el tema. Como decimos allá en nuestra tierra latina, ¿no? O sea, decimos, se nos está parando los pelos, hermanos. Hablo en serio, ese tema está buenísimo. Es que es muy interesante. Buenísimo. Gracias. Si nosotros creemos, yo creo que Jesús viene en mi generación. Yo anhelo eso, anhelo eso. Ahora, si nuestros amigos de acá anhelan también de que Jesús venga en su generación y vas a ser parte de ese pueblo, entonces esto se va a cumplir en ti, en mí, en ti. Amén. Y déjame decirte, ahorita que estás hablando, hablando en serio, es buenísimo el tema. Ahorita que dijiste de que tú piensas y tú anhelas de que Jesucristo venga en nuestra generación, ¿verdad? Amén. Déjame decirte, lo voy a compartir, lo voy a compartir. Una de mis oraciones, a veces tienes oraciones privadas, cuando leo la historia de Enoch, y déjame decirte, la historia de Enoch también puede ser, bueno, es algo en el futuro, pero que déjame decirte, va a haber personas, cuando venga el Señor Jesús, va a haber personas que nunca van a saborear la muerte. ¿Ok? Pero déjame decirte, Enoch no saboreó la muerte. Y sabemos la historia de que Dios lo llevó, ¿no? Al cielo, ¿no? Pero la pasaron tantas horas juntos, ¿no? Sí. Entonces, para mí, mi oración, hablo en serio, mi oración es, déjame ser, humildemente, ¿verdad? Déjame ser parte de esas personas que no voy a probar la muerte. La muerte. Y déjame decirte, ahorita que estabas hablando sobre eso, esa es mi oración. No lo hago todos los días, no lo hago todos los días, pero es mi oración privada y yo sé que, bueno, ya lo oí ya aquí en televisión, pero déjame, no es algo secreto, ¿no? O sea, a lo mejor tú estás en tu relación con Cristo, no está muy bien, ¿no? Y por eso queremos empezar este año con este tema, cuando Sebastián me comentó sobre ese tema, yo creo que es perfecto para empezar este año y a lo mejor para empezarlo bien, ¿no? Sí. Un poder de que hay una promesa en la palabra de Dios de que podemos ser no pecadores. No pecadores, claro. O sea, en realidad, podemos no pecar. No pecar. No pecar. Exactamente. Porque pecadores vamos a seguir siendo hasta que Cristo nos transforme. Claro que sí. Claro. Pero mira, mira qué interesante. Ahora vamos a entrar en la parte del cómo. ¿Cómo puedo ser parte del remanente? ¿Cómo puedo ser parte de ese grupo que va a estar esperando al Señor? ¿Cómo puedo llegar a obedecer a mi Señor 100%? ¿No? Entonces, fíjense, Filipenses 4.8 es un verso muy común, creo que todos lo hemos escuchado, pero debemos aplicarlo cada día. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza en esto, pensad. Entonces, ¿sabes cuál es el problema? Satanás es muy inteligente, muy astuto, y empieza a analizar todas las cosas que hay en tu vida, desde la música que escuchas, analízala a través de este filtro de versículos, es honesta, es pura, hay algo digno de alabanza, lo que ves en YouTube o en la televisión, en el cine. Las pláticas con tus amigos. Claro, lo que tú ves con tus amigos, lo que ves en las redes sociales, todo lo que haces en tu vida, los estás filtrando a través de la voluntad de Dios, a través de su palabra, es honesto, es puro, es digno de alabanza. Yo creo, si aplicáramos este verso más seguido en nuestra vida, quitaríamos muchas cosas y ahí es donde está la cruz, ahí es donde está la cruz, donde nosotros tenemos que tomar nuestra cruz cada día, ser humilde y decir, Señor, esto yo lo he hecho por años, me encanta, amo ver esta serie, ponte tú, que no tiene nada que ver con lo que tú me estás pidiendo acá. Señor, ayúdame, quiero renunciar a esto, dame fuerza. Sin el Señor, sin Cristo, no va a ser posible. Tenemos que buscar al Señor todos los días y tomar decisiones también cada día y Dios va a ir puliendo nuestra vida, nuestro carácter. Y cuando Dios nos da esa oportunidad, porque déjame decirte, cuando nosotros vamos a rendir eso, Dios nos va a bendecir y nos va a sacar de ese lugar y vamos a ser libres. Correcto. La felicidad ya no va a estar en esa serie como tú dices, o con la chica o con eso, o qué sé yo. Cualquier vicio que sea. Entonces, cuando Jesucristo entra en nuestras vidas, vamos a encontrar la felicidad y vamos a encontrar la felicidad con... Yo creo que voy a tener una vida, a veces decimos eso, pero como que a veces decimos, una vida simple, pero simple, poderosa. Eso es lo que he experimentado. Con paz. Con paz. Con paz, como decía el versículo, ¿no? Fíjense, el primer algoritmo es 1031, si pues coméis o bebéis o hacéis alguna otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Y yo ni siquiera quiero tocar el comer y el beber, sino el hacer cualquier otra cosa. Entonces, simplemente pregúntate, lo que sea que tú hagas es para la gloria de Dios. Solo dos versículos de toda una Biblia ya nos dicen tanto de lo que podemos aprender, de lo que Cristo quiere para nuestras vidas. entonces, si ahora tienes todas las ganas de empezar a ser como Cristo y quieres, sí, yo quiero ser parte de ese pueblo, quiero tener su carácter, quiero reflejar a Jesús al resto del mundo para que lo puedan conocer y ellos también puedan ser salvos, ¿no? Que es nuestra misión, tenemos que ir a las otras personas y contarles del Evangelio. Bueno, pues ahora, como dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, toma tu cruz, niegase a sí mismo, toma su cruz cada día, sígame, empecemos a hacer lo que Cristo nos pide. Y mire, voy a volver a este verso que es tan lindo. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, Él vendrá y nos vendrá a buscar. Entonces, claramente, ahora yo te pregunto, si yo tengo el carácter de Cristo, voy a seguir pecando. Yo creo que si te digo que sí, puede ser un poco conflictivo. Claro, conflictivo. ¿Verdad? Sí, 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 muy conflictivo. Y si digo que no, pero está la promesa. Puede sonar muy, muy como el feminista, Sí, así como que, y ese que se cree como Dios. Pero fíjense que interesante. Pero, el tema no es creerse como Dios, sino, fíjense, ¿quién le hizo a Dios el desafío de decirle tu ley es incumplible? Oh, no se fue, Satanás. Entonces, ahí está, si nosotros tenemos eso, nuestra mente es porque alguien muy astuto la puso ahí. Satanás es el que hace creer al mundo de que la ley del Señor no se puede cumplir. Pero nosotros tenemos libre albedrío. Si el libre albedrío no existiera, y si tú no pudieses dejar de pecar, entonces eso quiere decir que es imposible que frente al pecado tú le digas no. esto es como un ejemplo. Claro. ¿Tú puedes fumar? Claro que puedo. ¿Verdad? Sí, claro que puedo. Claro, yo también puedo fumar, ¿no? Sí, claro. Pero, el poder es, no quiero. Decir no quiero, claro. Exactamente, o sea, no gracias. Entonces, el tema, el tema de dejar de pecar no es algo que tú solo vas a poder lograr. Si tú te entregas al Señor todos los días, si tú estás velando por hacer su voluntad siempre, y tu conexión cada día crece y crece y crece, poco a poco, día a día, vas a ir resistiendo al pecado, y va a llegar un momento en el que puedes, por la gracia de Dios, dejar de pecar. Eso no significa que vas a dejar de ser un pecador, y eso creo que quede muy claro porque hay muchas malinterpretaciones de esto. Hay gente, alguien puede malinterpretar esto. Y no, pecadores vamos a ser hasta que Cristo venga, y Él ahí en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Pero, eso no quiere decir que tú puedes parar, frenar, y dejar de pecar. Porque déjame decirte, hay varias personas que he conocido que piensan de, Jesucristo vino a abolir la ley, ¿no? Claro, en la cruz, y todo clavado en la cruz, qué sé yo. Es como que, en otras palabras, es como que se te dan una licencia para pecar, ¿no? Claro, una licencia, correcto, correcto. O sea, como que no, o sea, no está correctamente como dice la palabra de Dios y como la persona lo está diciendo, es como que, imagínate, nada más, Jesús vino a la cruz de Calvario para que, ok, podemos decir tantas cosas, Pero digo, o sea, una licencia para pecar. No, claro que no. Pero, lo bueno es que, si tú te equivocas, yo me equivoco, no hay problema. Porque, si estás realmente arrepentido, Jesús nos perdona y siempre nos da una nueva oportunidad. Pero mientras más nos acerquemos a Él, menos vamos a pecar porque vamos a querer hacer su voluntad hasta que el momento cuando Él venga, su carácter va a estar perfectamente reproducido en nosotros. No sé si ahorita va a ser, pero la verdad, yo quiero saber cómo puedo obtener eso. Eso. Para no pecar, ¿sabes? Claro. Ahí viene más porque la verdad está muy bueno. Sí, 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 bueno, ya vimos los versículos, ya claramente tenemos que filtrar lo que entra en nuestra mente. Esos dos versículos, buenísimo. Es muy clave. Efesios 4, 8, Primera de Corintios. 10, creo, puedo volver atrás. Primera de Corintios, 10, 31. Como tú decías, la clave es la humildad. Hermanos, la humildad. Amigos, si no somos humildes, no vamos a poder nunca ser felices haciendo la voluntad del Señor. No vamos a poder. Ahora, fíjense, si ustedes revisan Romanos 12, 1, Efesios 5, 27, esos versículos nos llaman a hacer un sacrificio vivo, santo, sin mancha, agradable a Dios. Ahora, esto, para los que no saben, nos lleva al tiempo de cuando el pueblo de Israel sacrificaba un cordero, simbólico del Mesías que iba a venir a morir por nosotros. Ahora, ¿cómo tenía que ser ese corderito? Sin mancha. ¿Podría ser cojito? No, 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 tiene que ser perfecto. ¿Podría tener una oreja caída? No, una manchita por acá. No, no, porque era una imagen, figura del Mesías, ¿no? Una representación del Mesías que iba a venir. Pero fíjate acá, Romanos y Efesios nos está llamando a nosotros a hacer un sacrificio vivo, santo y sin mancha, agradable a Dios. O sea, ¿que podemos hacer ese sacrificio si Dios nos lo está pidiendo? Claro. Claro que sí. Entonces, por eso, ¿podemos dejar de pecar? Amén. Claramente que podemos dejar de pecar en el Señor. Por ti mismo no vas a poder nunca. Dejar de pecar tampoco te va a hacer dejar de ser un pecador porque vamos a ser transformados después cuando Cristo venga. Pero podemos decir que no al pecado. Podemos decirle que no a Satanás y decirle es mentira, Satanás, lo que tú dices es mentira. Podemos cumplir la ley del Señor. Amén. Porque solo para nuestro bien y todo con la fuerza del Señor. Tengo una pregunta. Sí. No sé si más adelante o va a ser otro tema, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es la diferencia de la tentación? Ah, la tentación. Porque déjame decirte, o sea, llegar a pecar, o sea, va a haber algo, ¿no? Claro. Entonces, ahí está la tentación y después llega la tentación. Entonces, ¿la tentación es pecado? No, claro que no. Claro que no. Cuando uno peca es cuando uno deja, acepta la tentación. Acepta la tentación. Acepta la tentación. Claramente. Entonces, escuché una predicación de un pastor. Cuando uno transgrede, claro. Sí, sí. Escuché una predicación súper interesante sobre pecar y todo eso y decía este pastor cuando vas caminando y ves una chica y pues tú sabes, no tiene mucha ropa o un buen cuerpo o qué sé yo, ¿no? Lo ves, ¿no? Está enfrente, ¿no? O sea, la ves, ¿no? Ya. Pero si volteas la cosa, ya las dos veces como que... La segunda lleva por otra intención. Exactamente. Entonces, la primera como que no sabes o qué sé yo, o sea, está la tentación, está ahí, ¿no? Claro. Pero ya como que lo vuelves a ver otra vez, ahí ya podemos decir está el acto del pecado. Claro, porque como Jesús mismo dijo, El que le dice ya fatuo a su hermano, o sea, que le dice tonto, ya es digno de como si lo hubieses matado. Quien adultera en su corazón ya adulteró. Y muchas personas dicen, ¿sabes qué? Jesucristo vino acá para abolir la ley. A la ley. No, o sea, totalmente diferente. Yo creo que Jesucristo lo vino a magnificar, o sea, lo hizo más amplio, ¿no? Ajá, le dio el sentido verdadero. Y si nosotros analizamos la ley de Dios, no son leyes para que la pasemos mal, al contrario, son leyes para ser feliz. Yo creo que son promesas para ser feliz. Claro. Creo que hay un libro, las diez promesas para ser feliz. Esos son los diez mandamientos. claro. Ahora mira, primera de Juan 3, 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Wow. La Biblia misma lo dice, Clariso. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, obvio, si tú permaneces en Cristo y viene una tentación, vas a decir que sí o que no. Bueno, si permaneces en Cristo, claramente, vas a estar con él y vas a decir, Señor, ayúdame. no. Y dices, no. Claro. Pero por eso, todo esto, para poder lograr esto, depende de nuestra comunión con el Señor. Entonces, pregúntate a ti mismo. Yo me pregunto también a mí mismo, ¿cómo están tus cultos todos los días? ¿Estás dándole tiempo a Jesús para leer la Biblia, aprender de su voluntad? ¿Estás siendo temperante con tu vida, no? Entonces, eso es muy importante. Empezando este año, yo creo que eso es lo primordial, ¿no? De examinarnos y empezar una vida nueva, ¿no? Correcto. Invitar a nuestro Señor Jesús que venga a nosotros, que nos apoye, que nos ayude. Yo creo que lo mejor que podríamos decir es decir, Señor, ayúdame en este nuevo año a tomar mi cruz. Ayúdame a ser humilde y a hacer tu voluntad. Ahora, yo simplemente quiero aclarar porque no falta el que le gusta malinterpretar. Aquí no estamos diciendo que vamos a ser salvos por nuestros propios méritos. No. El orden es así. Yo soy salvo porque Jesús me salvó. Ahora, consecuencia de que porque Jesús me salvó yo lo amo y quiero hacer su voluntad. Porque somos salvos por gracia. Por gracia, correcto. Amén. Correcto. Y así como tú estás casado y yo soy casado y tú amas a tu esposa. Amén. Y haces cosas porque tú la amas. Claro, correcto. Es como Jesucristo, ¿no? Correcto. Entonces, todo esto simplemente es un fruto de porque yo amo a Jesús y me regaló la salvación. No es que yo haga esto para ser salvo. No. Es completamente al revés. Yo porque ya soy salvo en Jesús, yo quiero ser como Él. Amén. y busco hacer su voluntad. Escuché una predicación varios años atrás que la verdad me vi el cristianismo totalmente diferente y yo creo que eso a lo mejor alguien puede ayudar. Pastor Alejandro Bullón y tiene un título que se llama 24 horas con Jesús. Me imagínate, 24 horas con Jesús. Todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, ¿dónde? O sea, no voy a dormir. Pero déjame decirte, eso lo escuché cuando estaba yo en el bachillerato, preparatoria, high school y la verdad eso me ayudó bastante porque cuando él comenta de que te levantas y tenemos esa costumbre de levantarte, le das gracias al Señor Jesús, haz oración, ¿verdad? Y cuando vas a cepillarte los dientes, estás cantando un corito o estás cantando una canción cristiana y te vas a sentar a comer tu desayuno y le estás pidiendo gracias a Dios, ¿no? Y durante el día y a veces tienes que platicar y dices, oye, ¿qué tipo de chamarra me voy a poner? O sea, esa comunicación como un amigo, ¿no? Claro. Jesucristo y durante el día y él platica muy bien sobre, platicando con Jesús durante el día, vas caminando, escuchando una predicación. Tener a Jesús de compañero, no todo el día. constantemente, pero eso me ayudó muchísimo, 24 horas con Jesús. Y a eso tenemos que llegar, a eso tenemos que llegar. Mira, qué lindo esto, mira, ser redimido significa dejar, de pecar. ¡Wow! O sea, claramente se puede, solo que Satanás ha puesto en nuestra cabeza que la ley de Dios no se puede cumplir por completo. Entonces, de nuevo, esto es un fruto de porque ya eres salvo en Jesús por su gracia. no haces esto para salvarte, sino porque esto ya es un fruto. Amas al Señor. Como tú decías, vas a tener a Jesús como tu compañero, 24 horas contigo caminando y si vas con Él caminando siempre, llega la tentación y qué vas a hacer. Y claro que no, porque ya estás tan arraigado en el Señor que ama su ley, ama su palabra. Claro, claro. Pero qué pasa cuando vas caminando en tu vida cristiana y tú piensas de que todas las personas que van ahí van bien, ¿no? Y tú ahí vas con ellos. Pero qué pasa que cuando vas caminando en tu vida cristiana y vas a Jesús pasar acá. Claro. Pero yo pienso que estoy bien acá, ¿no? Yo pensé que lo iba siguiendo. Es verdad que lo estaba siguiendo, pero yo creo que es hora de regresarnos, ¿no? De despertar. De despertar. Amén. Sí. Hermanos, amigos, terminemos con estas preguntas. ¿Quieres reflejar a Cristo en tu vida? Yo creo que es algo muy importante que tenemos que preguntarnos y tomar una decisión, porque recordemos, tenemos libre albedrío. Dios no puede decidir por nosotros. Él nos puede ayudar, darnos toda la fuerza, pero somos nosotros los que tenemos que decidir. Sí, quiero reflejarte. Muéstrame. Te pregunto, ¿quieres tomar tu cruz? También es algo que tienes que tú responder para este nuevo año. Diariamente. 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 ¿Quieres ser un sacrificio perfecto? Eso es algo que solo nosotros podemos responder. La duda ya está clara. Podemos dejar de pecar. Y eso quiere decir que podemos tener una comunión perfecta con el Señor. Depende solo de nosotros. Amén. Amén. Pues déjame decirte, gracias por estar aquí con nosotros, Sebastián, por este gran mensaje. Y la verdad que yo sé que muchos de ustedes van a ser bendecidos, porque la verdad, empezando este año, y qué mejor escuchando un revivimiento verdadero en nuestras vidas. Amén. Y invitar al Espíritu Santo que esté con nosotros para que nos ayude en estos tiempos difíciles. Porque déjame decirte, va a haber tantas cosas, tantas cosas que el enemigo te va a poner en nuestras cabezas, que la verdad que nuestra fe dice que va a estar... Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso tenemos que afirmarnos de Cristo. Amén. Miren, amigos, olvídense de mi nombre, olvídense de quién soy yo, esto que les queda en la cabeza, la palabra del Señor que hoy ha revelado cosas muy importantes. Amén. Amén. Ok, gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Alex Castillejos con un libro de las chicas en español en este espacio de LED, Luces Poniéndolos Conocidos, y espero que sea de gran bendición este tema que Sebastián aquí puso con nosotros, que la verdad es poderoso. Acepta al Señor Jesús en este momento. Comparte este enlace, ¿verdad? Sí, claro. Comparte este enlace porque yo sé que uno de tus familiares, amistades, también va a ser merecido. Gracias por seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram. Gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!